El primero de ellos tiene que ver con la invitación que queremos hacer para trabajar articuladamente en este periodo que corresponde constitucionalmente a ustedes como alcalde. La Contraloría no solamente es un órgano que ejerce vigilancia y auditoría a todas las contrataciones que hacen de recursos del orden nacional y de manera preferente cuando por alguna condición excepcional así lo decide la Contraloría, sino también es un órgano que quiere desarrollar y trabajar temas conjuntos que desarrollamos en materia de investigaciones o en materia de análisis de política pública o en materia del uso de las nuevas competencias que tiene la Contraloría en torno al control preventivo y concomitante, que básicamente lo que busca es intervenir y hacer vigilancia en aquellos momentos en los que el tiempo real del seguimiento permite prevenir el daño fiscal o la pérdida de recursos públicos. En muchas de sus ciudades hoy la Contraloría tiene seguimientos permanentes activos. Por ejemplo, a Hidroituango como proyecto hay un seguimiento permanente que viene desde la Contraloría del periodo anterior, lo hemos conservado, al mismo metro de Bogotá tenemos un seguimiento permanente y conjunto.